Bueno, vamos a seguir con Final Fantasy. Buenas noches a todos, estamos acá en el templo con este viejo y con el amigo Rex. REC. Bueno, este voy a ir acá. Buenas noches a todos, sigamos a ver, hay que hacer acá. Está aquí por allá, mira. No, 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 no. Así que Clau le robó las enchiladas a Zephyro. Buen título. Un detalle acá dice que Clau le robó las enchiladas a Zephyro. Cómo le robó las enchiladas a Zephyro. Cómo le robó las enchiladas a Zephyro. Cómo le robó las enchiladas a Zephyro. ¡No, no, no! Creo que aquí había algo. Cómo le robó las enchiladas. Cómo le robó las enchiladas a Zephyro. ¡Suscríbete al canal! Pronto, regreso a Estados Unidos con esos dólares. Muchas gracias. Yo pensé que se ve con la chama, pero acá sigue, mira. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Senoscríbete! ¡Oh! parece que viene una habilidad de piedra un enemigo que trataba de poner dura y 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 no me dejaron usar este la aguja esa wey y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nagaki! ¡Suscríbete al canal! 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 Capítulo 11 El largo abrazo de Chinre Llegamos a Capítulo 11 ¡Ya, mátame! Te�� mepertamente, Sephiros Yo quiero que hay una Meteor contra el Una Una de los ojos . ¿Es una adelante sin 3.2 XX. ¿Ah, que no me interesa? ¿No? Sí. Parece que este hombre está en Mibreheim. ¿Cosmo Canyon de Chromanto? ¿Estamos llamando a nosotros? Solo pensé. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la cabina telefónica para viajar o qué? Luego voy a... me falla todavía más humos. Tengo que irme al inicio, huevón. Llegué al inicio y ya puedo... me falla todavía. Creo que Ferenc, ¿no? Y Odín, creo que está por acá. ¿Puedo regresar acá, no? ¿Puedo regresar acá, no? Oh, está perfecto. Ok, sí puedo regresar aquí. Creo que acá está bien para levelear. Voy a avanzar. Ah, no. Lo que hay allá. Bueno, no, no, no. ¿ eighty cuatro 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 cuatro? ¿Qué nos últimos dos cuatro 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 cinco 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 dos cinco. ¿Puedo regresar aquí, no? ¿Cuándo regresar aquí? ¿Hay otras cuatro 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 seis cuatro? ¿Puedo regresar acá? ¿Cuándo regresar acá? ¡Gracias! 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 ¡Hero de Chocó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto aquí? ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 Gracias. 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 Gracias.